Sí, ya es la tercera edición que hacemos este evento, el día viernes 22 y sábado 23 de 18 a 24 horas. Así que bueno, quedan todos invitados acá en la Plaza Central del Pueblo. Somos cinco marcas de cerveza, todos productores locales y va a haber 10 puestos de comida, van a haber bandas y bueno, está también acompañando la Feria Pueblo Produce acá de Pueblo. Bien, ¿cuántas bandas en total y cuántas variedades entre las cinco cervecerías? ¿Tenés idea más o menos? Bueno, variedades, va a haber un montón de variedades, más de 20 variedades seguro porque todos tenemos de cuatro a cinco canillas más, algunos tienen más canillas también para ofrecer más variedades. Así que bueno, ahí no va a haber problema, van a tener para elegir. Con el tema de la comida también, los puestos son todos variados. Este, las bandas mucho desconozco, pero bueno, sé que va a estar Marcos Duf Máster, este, y bueno, más no, respecto a las bandas no, desconozco. Buena comida, buena propuesta en cerveza también, entonces los que ya se conocen, ¿quiénes son las marcas que van a estar? Las marcas que vamos a estar, bueno, Radal, Aslau, Keuk, Brauen y nosotros, Guemul. Bien, ¿y qué especialidades llevan esta vuelta Guemul? Nosotros llevamos una rubia con frambuesa, una rubia con miel, una negra oatmeal stout, dorada pampeana y la Irish Red, y lógicamente no puede faltar la IPA argenta. Es la más pedida normalmente. Sí, la más pedida. Bueno, se calcula entonces que van a arrancar a qué hora y hasta qué hora. Desde las 18 hasta las 24 vamos a estar. ¿Tiene el horario de cierre indefectiblemente? Sí, a las 24 nos vamos. 23 y 59 estamos cerrando la canilla. Bien, y con la preparación de todo esto, bueno, las 5 cervecerías han estado trabajando en equipo, han tenido apoyo. Sí, sí, estamos trabajando en equipo y bueno, sí, el apoyo del municipio, del Consejo Deliberante, que aprobó también estos eventos para que podamos trabajar y estar en la plaza realmente, y bueno, y con organización también del municipio y de los cerveceros, ¿no? Todo en conjunto.